Para ayudar a que Gascuatch estornude más fuerte que nunca, necesitamos suficientes Frutas Monster para llenar este tarro. Recuerden, las Frutas Monster son violeta. Cuando vean Frutas Violeta, digan... ¡Frutas Monster! ¡Frutas Monster! ¡Sujétate, AJ! ¡Excelente! ¡Ya tenemos algunas! ¡Pero tenemos que llenar el tarro! ¡Sigan buscando! Y cuando vean Frutas Violeta, griten... ¡Frutas Monster! ¡Frutas Monster! ¡Sigan buscando! Cuando vean Frutas Monster, digan... ¡Frutas Monster! ¡Frutas Monster! ¡Llenamos todo el tarro! ¡Ayuda! ¡Oh, oh! La nube tormentosa ya casi llega a la montaña de Lodo. Tenemos que llevarle estas frutas a Gascuatch muy rápido. ¡Usemos la supervelocidad! Para darme supervelocidad, tenemos que decir... ¡Vamos, Blaze! ¡Díganlo conmigo! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Ayuda! ¡No hay nadie que me pueda salvar! ¡Yo te salvaré! ¡Oh, no! ¡Pero eres el monstruo del lodo que vi en el bosque! ¡Ahora sí estoy frito! ¡Toma, Gascuatch! ¡Atrápalas! ¡Las tengo! ¡Espera! ¿Qué harás ahora? Voy a alejar esa nube... ...con un estornudo. ¡Sí! ¡Me salvaste! ¡Pero pensé que eras un gran monstruo lodoso! ¿Monstruo lodoso? ¡No! ¡No soy un monstruo! ¡Pero sí me gusta el lodo! ¡Supongo que debí conocerte antes de pensar que eras malo! ¡Oye! ¡Mira el lado positivo! ¡Ahora podemos ser amigos! ¡Gracias! ¡Sujétate fuerte, amigo! ¡Vamos a bajar! ¿Qué? 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 ¡Sí! ¡Bien! ¡Salvo a Crusher! Chicos, este es nuestro amigo Gascuatch. Hola, chicos. Gascuatch vino a jugar con nosotros. ¿Sí? Bueno, ¿te gusta el lodo? No, no me gusta el lodo. ¡Me encanta el lodo! ¡Sí! ¡Vamos, chicos! ¡A llenarse del lodo! ¡Bien! ¿Sabes qué? ¿Ese es mi amigo Gascuatch? Sí, somos muy buenos amigos. ¡Woohoo! ¡Diak! Oigan, gracias por traerme al festival del lodo. ¡Qué bueno que somos amigos! A nosotros también nos agrada que seas nuestro amigo, Gascuatch. Oigan, ¿quién quiere ver salto de panza en el lodo? ¡Sí! ¿Por qué no? ¡Yo sí! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Gracias.